En 2017, el diario Ash celebraba medio siglo de historia y lo quería festejar a lo grande. Se celebraba además el 25 aniversario de las Olimpiadas del 92, así que elegimos un escenario emblemático y por primera vez en la historia reunimos a todos los deportistas españoles que habían sido medallistas en las 42 ediciones de los Juegos Olímpicos. Iba a ser una noche de encuentros que prometía mucha emoción y la sede no podía ser otra que Barcelona y la mágica Montjuic. En la gran sala oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña se celebraría el acto central. Pero antes de la gala había un par de citas con complicada logística. Primero, una foto de todos los medallistas bajo el pepetero que se iluminó el 25 de julio de 1992. Después había que gestionar una alfombra roja que llenó de estrellas la noche barcelonesa. Por ella pasaron 200 de los 420 ganadores de las 151 medallas olímpicas que suma España. Estuvimos buscando durante semanas a nuestros héroes olímpicos de todos los tiempos. Desde los componentes del equipo de hockey y hierba, que fueron bronce en Roma a 60, hasta los últimos medallistas de Río de Janeiro. La gala arrancó de la misma forma que comenzó todo hace 25 años, con el último relevo de Epi y el arquero Antonio Rebollo, que desde sus mesas recordaban emocionados ese momento. Señoras y señores, demos la bienvenida a la antorcha olímpica de Barcelona 92. Celebración del 50 aniversario del diario ASC y 25 años de Barcelona 92. Una noche de julio de 2017 para no olvidar.